En Minecraft 1.19 van a añadir estos nuevos bloques que están viendo en pantalla y en el día de hoy lo que vamos a hacer es aclarar algunas dudas y sobre todo lo más importante para qué nos sirven estos nuevos bloques en Minecraft 1.19 así que sin más rodeos vamos con ello antes que nada estos objetos que están viendo en pantalla lo vamos a encontrar automáticamente en nuestro mundo se van a generar aleatoriamente ya sea en la zona del Warden o en otras distintas zonas por lo tanto una vez que encontremos estos bloques tenemos distintas clases de bloques tenemos este de acá que es el Skull, luego este de acá que es la vena, luego este catalizador, el agullador y por último el sensor este bloque había hablado en videos anteriores ya para que sirve, todas sus características, el alcance que tiene y sus modificaciones que lo han hecho por lo tanto si quieren más detalles sobre este bloque del sensor le voy a dejar una tarjetita aquí arriba en pantalla por si quieren informarse un poquito más de esto básicamente lo que hace en pocas palabras es recibir sonidos por ejemplo si escucha un sonido lo estaría activando y con ello podemos extender con redstone y activar algunos circuitos que más adelante voy a traer pero bueno en un momento hace esto como ven al momento de escuchar un sonido, un objeto, moverse o cualquier cosa tiramos una bola de nieve aquí al lado de él en radio de 7x7 o 8 lo que vamos a hacer es con ello activarlo y bueno puede activar algún mecanismo así que bueno vamos a dejar este sensor fuera de este top pero bueno tenemos los distintos bloques que están viendo en pantalla y les vamos a pasar a explicar que sirve cada uno de ellos primero que nada tenemos este bloque de aquí, la Skull que si rompemos con un pico normal no nos va a dar nada como ven básicamente se rompe y no nos da absolutamente nada en cambio si venimos aquí con un pico de toque de seda y lo rompemos nos va a devolver el bloque esto mismo pasa con todos los bloques que están viendo aquí en pantalla y el único bloque que podemos romper con un pico normal sin toque de seda es el Shulker como ven y los demás si lo rompemos se van a estar desapareciendo ahí va, perfecto, aquí como ven por aquí luego tenemos este de aquí que si lo volvemos a romper se romperá y por último esto de acá básicamente se rompen todos menos lo que viene siendo este aquí el sensor pero bueno se rompen todos los demás por último lo que vamos a ver es para que sirve cada una de las cosas este primero tenemos el aullador este aullador lo que hace es se activa al momento que el sensor capte un movimiento y provoca ceguera o sea si estamos en survival y nos acercamos a él nos va a dar ceguera y con ello nos va a complicar al momento de que se aparece el Warden y pelear contra él, básicamente es todo lo que hace de momento más adelante vamos a ver si lo modifican pero de momento es lo que hace este bloque de aquí luego tenemos este de acá que es el catalizador que básicamente es muy sencillo a un almacenamiento de experiencia y ustedes me dirán Alex que es eso si venimos aquí a cualquier lado y lo colocamos y matamos un mob delante de él que sea un mob muerto por ejemplo ahí perfecto y como ven al momento de morir el mob se va generando estos bloques como vienen de aquí el shulk y también la ven básicamente se va generando aleatorio al momento de morir un mob cerca de él esto podemos hacer distintas granjas por ejemplo vamos a matar otro por aquí y sale una lucecita, una animación ahí como ven que se ha activado y ha generado estos bloques de aquí ¿cuál es la forma más óptima de recoger estos bloques sin romperlo? básicamente la manera más sencilla no es con un pico de toque de seda como ven tarda bastante, sino con una asada de hierro y con toque de seda como ven lo rompemos automáticamente y así con todos los demás bloques como ven lo recogemos fácilmente ¿y esto para qué nos sirve? básicamente al momento podemos hacer una granja bastante interesante con esto porque es algo que recoge experiencia por ejemplo venimos aquí, lo matamos a ver, perfecto y al momento de soltar como ven ahí va recogiendo experiencia y si venimos por aquí y lo rompemos nos va a dar la experiencia que fue agarrando este bloque es bastante útil como ven ahí nos dio la experiencia que ha juntado y así mismo pasa con los demás si lo rompemos nos va a dar bastante experiencia como ven la experiencia que ha recogido cada uno de ellos si o si tenemos que romper cada bloque si no con toque de seda no nos va a dar pero bueno básicamente esto es lo que hace al morir un mob cerca de estos bloques por ejemplo cualquiera este también lo acepta vamos a ponernos la espada por aquí, perfecto y al momento de matarlo lo que va a hacer es recoger la experiencia en el bloque y podemos venir por aquí y romperlo y nos va a dar más XP como ven de esta forma y esto mismo hace lo siguiente que es el catalizador lo único que la diferencia que tiene el catalizador con esto es que al momento de matar un mob crea más bloques a su alrededor como ven ahí perfecto y es tipo una infección que va ahí expandiéndose y podemos obtener el bloque acuérdense con una sada tranquilamente y más que nada esto nos sirve para recoger bastante experiencia van a aparecer nuevas granjas y ya me estoy imaginando traer una granja al canal así que bueno si no se quieren perder nada de las nuevas granjas denle al botón suscribirse y comenta que tal les va a aparecer estos nuevos bloques como ven se va subiendo de a poquito la experiencia no es demasiado pero es poca pero esto combinado a una granja nos va a dar aún mayor experiencia y una cantidad tremenda así que bueno vamos a juntar esto y van a ver que nos va a dar más experiencia aún como ven casi subimos al nivel 12 y así sucesivamente por ejemplo estos bloques de aquí lo que viene siendo la vena lo que hace es nada más y nada menos que decoración tanto la vena como este bloque de aquí que es el Skull que también son bloques nada más y nada menos para decorar nuestra zona no es nada útil si lo sé pero bueno es lo que hay y aparte lo que tiene esto es que si nosotros llegamos a romperlo nos va a estar dando experiencia eso es lo guay que tiene tanto este como el laullador que es bastante interesante y buenas granjas se pueden venir al canal así que bueno espero que les haya gustado un montón esta pequeña review de estos nuevos bloques bastante interesante entre todo y bueno sin más que decir espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente web gameplay, tutorial o cosas curiosas de los nuevos bloques que traiga Minecraft próximamente chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!